El amor por la vela empieza en casa. Al final en mi familia siempre ha habido mucha tradición por la vela y por el deporte. Mis padres ya eran regatistas, mi hermano que es tres años mayor también. Y al final desde pequeña era un mundo en el que he estado muy involucrada y ahí empezó todo. Como todos yo creo que empezamos un poco por las amistades, por pasarlo bien y poco a poco te das cuenta que al final lo que te gusta es competir, que realmente disfrutas de ir a navegar los fines de semana y hacer las regatas y ahí es cuando empiezas a tener ese vínculo con las regatas y a partir de ahí pues ya, bueno, sientes esa adrenalina cada vez que vas a competir y es lo que realmente te engancha. Tengo que decir que en casa tengo muy buen referente. Al final mi madre pues fue regatista preolímpica y siempre me ha estado empujando mucho y animando. Pero bueno, también otra persona que en su momento tenía como referente era Natalia Villadufresne. Además tuvimos la suerte de cuando empezamos a navegar en 4.70 con Silvia estuvo entrenándonos en algún campeonato y la verdad es que siempre ha sido un referente para mí. Yo sinceramente espero y lo estoy viviendo ya, desde que empecé ahora ha habido un gran cambio. Creo que sigue evolucionando, que está evolucionando día a día y que las mujeres cada día tenemos un papel más relevante en todo este mundo. Es verdad que queda mucho camino por delante, pero realmente al menos está avanzando. Me gustaría que al final el mundo de la vela fuera totalmente igualitario y que llegásemos a tener las mismas oportunidades que tienen los chicos. Eso sería un sueño y a lo que aspiramos. Lo que están haciendo este tipo de circuitos como la Copa o el GP es algo súper positivo porque nos dan esa oportunidad de empezar a aprender. Incorporar a la mujer en ese tipo de circuitos hasta ahora no se había hecho nunca. Es verdad que siempre sentimos que estamos ahí porque hay una regla que lo obliga y no porque nos hayan valorado como deportistas como tal. Y eso es algo con lo que todavía estamos peleando. Nos gustaría que realmente nos valorasen por nuestros méritos, por cómo ha sido la historia de la vela. Tenemos menos experiencia porque también hemos tenido menos oportunidades. Entonces todavía estamos muy por detrás, sobre todo a nivel de experiencia comparado con los chicos, pero creo que por algo hay que empezar. Así que es algo positivo y que nos da un poco de esperanza. Entre todas las mujeres estamos dando un empujo muy fuerte porque la figura de la mujer en la vela cada vez sea más representativa. Pero obviamente lo primero de todo es la motivación intrínseca. Creo que lo más importante es que sobre todo lo hagan porque disfruten, no porque o la sociedad o porque tus padres te han dicho o tal, sino porque realmente lo disfrutes, que es cuando vas a sacar lo mejor de ti y después que se unan a pelear con nosotras, que al final es un camino que tenemos que labrar entre todas y que necesitamos gente que venga por detrás empujándonos también a nosotras. Da miedo ver o imaginarse hacia dónde puede evolucionar todo porque cada vez buscamos sensaciones más fuertes, más adrenalina, más velocidad y al final eso implica un riesgo. Desde cuando empecé en Optimis, que no me imaginaba nunca que un barco iba a volar, ahora ya me he subido en un barco volador y todo. O sea que creo que cada vez va a ir a más, más velocidad, todo más sofisticado. Y para mí el sentido de seguir navegando es siempre disfrutar. En el momento en el que no lo haga lo dejaré 100% porque al final es un camino muy duro y sacrificado que realmente si no te da cosas buenas es un martirio. Así que para mí es disfrutar, disfrutar de competir, disfrutar de la gente que rodea una campaña olímpica y seguir hacia adelante siempre que esté eso, haya motivación y pasión por hacerlo era un éxito. En el momento en el que no, entonces ya habrá que buscar dónde está esa motivación. Gracias. 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 Gracias.